Nuevo fallo detectado en el precio de XRP dentro del intercambio de Coinbase. En este nuevo vídeo os voy a mostrar las últimas noticias que están surgiendo en torno al token de XRP. Mientras tanto, vemos que falta intensidad en ese volumen, intensidad en capital entrante dentro del token de XRP. Decarecemos de esa inyección de volumen y por eso el mercado pierde tracción, pierde esa chispa que necesitamos, esa gasolina, que la gasolina es el volumen, el capital que tendría que estar entrando dentro de XRP para poder aumentar el precio. Fijaros que en este momento estamos en neutral prácticamente en 0,04, estamos en ese neutral en los 62 centavos, esta mañana hemos estado en los 63, pero parece ser que no tenemos, como acaba de comentar, fuerza para seguir avanzando dentro del gráfico. Todo esto no va a haber rupturas descomunales en el mercado hasta que no veamos por lo menos alguna aprobación de algún ETF de Bitcoin al contado. Mientras tanto, el mercado se mantiene en estos precios, va a haber volatilidad en los próximos días de ya hasta el día 10, que es cuando se va a saber si hay aprobación o no de los ETFs, va a haber demasiada volatilidad en el mercado de criptomonedas. Y fijaros lo que está ocurriendo dentro de los intercambios. XRP es el único activo digital que experimenta glitches, crecer errores, pero ojo, no solamente XRP. Ahora te voy a decir por qué no solamente XRP en esta ocasión, porque tenemos otra captura en la cual se ve que no solamente esta XRP, bueno, estaba mejor dicho de forma ficticia, de forma errónea, dentro de Coinbase a más de 12 dólares, 12,64, con una variación positiva de más del 10%. Pero como te decía antes, no solamente esta XRP, sino también se han detectado otros fallos de Bitcoin, por ejemplo, los 171.000. Fíjate, ¿vale? También sí detecté este problema el 6 de noviembre del 2023. También se detectó por esas fechas estos errores y tendríamos al token de XLM en los 0.22. O sea que no solamente hoy se han detectado estos fallos, sino también el 6 de noviembre del 2023 en Coinbase, ¿vale? Luego hemos visto diferentes intercambios que han mostrado también esos errores, como puede ser Binance, como puede ser Baybit, también tenemos Crypto.com, un montón de intercambios que están mostrando un precio erróneo dentro de esos diferentes intercambios, ¿no? Todo esto pues apunta a que algo está pasando y no nos estamos enterando realmente o son simplemente errores, pero ya son muchos errores para decir que es un error sin más, ¿no? Alguna explicación tendrá que dar a un exchange en algún momento, porque esto no es normal. Ya ha pasado prácticamente con casi todos los intercambios importantes, lo grandes. Han visto fallos dentro de los gráficos de XRP. Bueno, fijaros cómo Cristi Lagarde ha salido hace poco, ya prácticamente hace 24 horas, a felicitarnos el nuevo año. Cristi Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dice, ha comenzado un nuevo año lleno de nuevos desafíos y oportunidades. Este año el euro celebra su vigésimo aniversario. Ahora hay una razón para hacer ver al con esto. Les deseo a ustedes y a sus seres queridos un feliz año nuevo y exitoso 2024. Os pongo el vídeo, lo vamos a poner un poco avanzado para que no tardemos mucho en escuchar lo que dice Cristi Lagarde, ¿de acuerdo? Porque es importante saber cómo se está desarrollando, pues, el, bueno, más bien la CDC del euro digital. Os pongo el vídeo y ahora continuamos con la aplicación. Vamos a subir el volumen. Pero sus beneficios son claros en todas nuestras vidas. A Happy New Year a todos. Espero que 24 Brings Good Fortune a todos y a todos, y a todos tus amigos y a todos. Cada nuevo año es lleno de nuevas oportunidades. Y también nos da un chance de reflexionar sobre cuánto hemos llegado. Para dar un ejemplo de un maravilloso maravilloso este año, celebramos 25 años de euro. En el 1 de diciembre de 1999, 25 años atrás, el euro fue lanzado como un nuevo común currency. Tres años después, las personas empezaron a holden bancos y coins en sus manos, en sus pocketses. Desde entonces, el euro continúa a unirnos. Unos 350 millones de personas en 20 países usan cada día. Algunos de ustedes may not even remember a tiempo antes del euro, pero sus beneficios son claros en todos nuestros vidas. El euro ha hecho más fácil trabajar, viajar y contactar negocios, donde sea en la zona de euro. Aquí en el ECB, somos los custodios del euro. Te servimos. En este año 2024, entre el año 2024 y el 2025, es muy probable que veamos ya la emisión del euro digital. Y no solamente el euro digital, de muchas CBDCs que están en sus fases de construcción para el lanzamiento en los próximos años. Y aquí lo tenemos, Cristi Lagarde, que nuevamente nos está recordando que el euro digital ya le falta muy poco para estar entre nosotros. Fijaros que tenemos nueva declaración de James Pomeroy del HSBC. El obstáculo más grande en la adopción retail, en la adopción minorista de la CBDC, es conseguir que la gente quiera usarlo, como puede convencer a la gente de que estos son esencialmente buenos para usted como consumidor. Bueno, dice, los CBDCs van a hacer cosas, por ejemplo, más baratos, eficientes, mejor en adelante. Hay soluciones técnicas que la accesibilidad solo hay que convencer a la gente de que tienen la supervisión gubernamental o a que bancos centrales tienen acceso a sus ejecuciones fuente. Bueno, aquí tenemos un vídeo en el cual también habla James Pomeroy del banco HSBC. Como siempre, destacar la importancia del banco HSBC dentro de esas CBDCs. Recordamos que el banco HSBC está tokenizando oro y trabajando con Metaco, subsidiaria de Ripple y también con Ripple. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, estamos viendo el alcance de XRP dentro del sector financiero. Bueno, esto es lo que hemos visto esta misma mañana, que casi estamos con los 5 millones de holders. Así que, bueno, noticias, como sabemos, importantes, nuevos glitch detectados dentro del precio de XRP y, como siempre, la importancia de las CBDC, la tokenización de activos y los pagos transfronterizos para Ripple, XRP Ledger, XRP y Metaco. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo. Os ha gustado, dejad a vosotros un like y hasta el siguiente vídeo.